No sé si es mejor, pues casi una propuesta de Año Nuevo, ¿veremos algún día Zapatero entre rejas por esa, que sugieran alguna prueba que le relacionara con el narcotráfico o con el, que hubiera recibido dinero del narcotráfico? En el caso de los fiscales federales de Nueva York tenemos entendido que hay investigaciones abiertas por la presencia de fondos ilegales que habrían sido trasladados y cambiados a través del sistema financiero norteamericano con la moneda nominal del dólar. Pero hasta el momento no existe ningún tipo de acción oficial que nos permita asegurar que Rodríguez Zapatero puede tener una orden de detención en Estados Unidos. Muchísimo menos en el caso de Venezuela. Y bueno, aspiraríamos a que la justicia española sí lo hiciera una vez que el Pollo Carvajal concluya con la entrega de las supuestas evidencias que tiene. De lo contrario, pues el Pollo Carvajal vendría a Nueva York. No sabemos si eso se va a producir por ahora. Tenemos entendido que podría tardar más de seis meses o tal vez un año de este nuevo 2022. Pero lo que sí es cierto es que los fiscales todavía están esperando al Pollo Carvajal para que cuente no solamente lo que sabe en relación al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, sino también sobre los personajes y actores que han actuado en el mundo criminal de Nicolás Maduro y su grupo.